Muy buenos días. Esta semana volvemos con nuevo material elaborado por los y las profesionales que forman parte de nuestra revista de salud. IntegraSaludTalavera.com es tu web de salud. Es una web de salud certificada, una web en la que puedes confiar. Profesionales con gran vocación cada semana nos ofrecen artículos interesantes que nos ayudan a ocuparnos de nuestra salud y de la de nuestra familia de una manera adecuada y segura. Esta semana la neurocoach profesional y personal Inma Alcántara, especializada en estrés, autoestima y realización personal, nos da algunas claves para mejorar en estos aspectos de nuestra vida. Si este es tu caso, no dejes de leer este artículo. También esta semana entrevistamos a la fotógrafa de emociones Alex Casas, autora de las imágenes de la exposición itinerante Mil palabras de Cruz Roja. Muestra que puede visitarse en la Escuela de Arte de Talavera hasta el próximo 5 de noviembre. Además, Lidia Polo, nuestra escritora favorita, regresa a nuestra sección Expresión Saludable con un nuevo relato para hacernos reflexionar. No te lo pierdas. Por último, en nuestra sección de Compromiso Social, la Asociación Síndrome Scheidrager, ACID, nos habla sobre el Día Internacional de la Atrofia Multisistémica y de su cera benéfica. Recuerda que la información es general y no debes dejar de consultar con tu médico o médica de referencia ante cualquier duda. Cada persona es única y merece un trato personalizado. Recuérdalo. ¿Cuál será nuestro próximo tema? Deja tu propuesta en comentarios. ¿Te ha gustado este vídeo? Síguenos, comparte y comenta. Gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene.